buen día queridos alumnos soy el tallerista francisco javier santiago regalado de la faro tláhuac pertenezco al taller de encuadernación y papel hecho a mano en este tutorial que voy a mostrar va a ser distinto voy a hacer la propuesta de cómo preparar un marco con tutela para hacer y conocer la técnica de la pintura acrílica en este caso tenemos estos materiales como es 5 por 1 blanco de zinc cúter tijeras lápices engrapadora grapas y brocha aquí tenemos un marco un marco pequeño y aquí tenemos nuestra manta tomamos y medimos y le dejamos en todas las aristas un pequeño margen de esa arista para poder tensar la y quede que como un quede bien tenso que no quede flojo para esto necesitamos mojar nuestra manta para poder poner y hacerle el engrapado en todo alrededor y tensar lo que quede muy tenso así logramos para después aplicarle una imprimatura que es el blanco de zinc y el 5 por 1 que nos va a ayudar como adhesivo en este caso aquí ya tensé mi manta y así es como debe de quedar ya engrapada completamente bien tensada y que tenga un sonido como tamborcito ya teniendo esas características nosotros lo que vamos a hacer es aquí tengo preparado el blanco de zinc con el 5 por 1 la cual vamos a ocupar con nuestra brocha y ponerle todo alrededor proteja esa imprimatura tanto proteja la pintura como proteja a la tela y le demos más más este podemos agregarle textura podemos agregarle otros elementos que haga a nuestro acrílico entonces esta es la primera capa que se le va a aplicar y lo vamos a dejar lo vamos a dejar este secar ya que esté completamente seco le vamos a aplicar dos más entonces esto quiere decir que se le aplica otra se le deja secar y volverle a aplicar nuevamente otra capa para completar las tres capas y que tengamos ya nuestra tela preparada completamente para poder utilizar el acrílico y no nada más acrílico puede utilizarse también wash y puede utilizarse óleos en este caso ustedes están viendo cómo debe de pensarse una pequeña tela y dejarla ahí permanecer y aplicar y ver en este caso estas son telas preparadas tanto con arena como con acrílicos y así debe de quedar obviamente cuando se termine todo este proceso se le aplica una barnizeta por eso brilla un poco y esa barnizeta es esencia de trementina con aceite de linaza al 50% hacen la mezcla y le dan la barnizeta en todo el cuadro para que dé una transparencia muy brillosa pero si ustedes lo quieren dejar mate nada más métanle la linaza y con eso queda pues yo agradezco su atención espero que puedan aplicarlo y cualquier duda estamos con ustedes al pendiente en comunicarnos y estar este informándonos de todo este cualquier duda gracias y nos vemos para la otra para la otra gracias y y y y y y y y Gracias por ver el video.